Descubrir que tienes cáncer es difícil, pero es peor la angustia de dejar a tu familia para recibir tratamientos. Por eso elegí el Cancer Center de Renaissance. Este es un centro para tratamiento del cáncer a nivel mundial aquí en el valle. Ana necesitaba un centro de cancerología avanzado, por eso construimos uno. Yo estoy ganando la batalla aquí en casa. Líderes de innovación y atendiendo con compasión. Cerca de casa y de mi familia. Por eso escogí Renaissance. The Cancer Center at Renaissance. Atención a nivel mundial aquí en casa. ¡Gracias!